Hoy habló el canciller guatemalteco Harold Caballeros, quien es el encargado de la diplomacia de nuestro país acerca del trato que reciben los congacionales al momento de ser capturados en los Estados Unidos. Según el canciller, pues los guatemaltecos no son embriados a prisión, sino a centros de detención con pocas comodidades, pero no son maltratados según él. A criterio del canciller nacional Harold Caballeros, los lugares que utilizan las autoridades estadounidenses para recluir a los indocumentados que capturan no son cárceles, sino centros de detención con pocas comodidades. Basado en esta premisa, el canciller considera que las denuncias de violaciones a los derechos humanos de los indocumentados guatemaltecos no son reales. No son centros carcelarios, sí son centros de detención temporal mientras se da la deportación. Hemos hecho inmensos esfuerzos, el cónsul de Guatemala en Nueva York, Oscar Padilla, la cónsul de Guatemala en Miami, Doris Quesada, han visitado los centros de detención. No son centros carcelarios, algunos son más y otros menos cómodos, pero son centros donde se les trata verdaderamente respetando sus derechos humanos. Incluso la cónsul Doris Quesada pidió permiso y vino en uno de los vuelos deportados para poder vivir el proceso entero. Yo estuve recientemente inaugurando las nuevas oficinas del consulado en Miami. Estaban las autoridades de lo que llaman el AIS, que es la institución encargada de aduanas e inmigración. Y ellos me hacían ver de que la cónsul había podido visitar y constatar cómo se trataba a los guatemaltecos y se respetan los derechos humanos de ellos. ¡Gracias!